Vamos a trabajar rápidamente nuestro Puente H L298, que es un chill que puede servir para arduinos, módulos Pi, módulos de microcontroladores, es un módulo que es multi tecnologías y pues hay una ventaja muy grande, es el que se usa como más en la parte de robótica. Si vamos a montar un dron terrestre, es decir un dron carrito, el dron carrito se está alimentando con una pila y es de la pila, puede ser de 9 voltios, vienen en su modelito dron terrestre, tiene un cablecito que es el rojo y un cablecito que es el negro, el rojito nos va a entregar los 9 voltios y el negro nos va a entregar GND. El GND va para donde de su pila, el GND el negro que está en su pila, el negro, el pincito, el pincito que estoy señalando acá con negro, es inclusive ahí está marcado y dice GND, míralo acá dice GND, iría a este pin. La fuente ATX, si tuvieran una fuente ATX, lo quisieran alimentar o la pila en este caso de su carrito o la pila, pues va a sacar el rojo y va a alimentar, ¿a quién? El rojito va a alimentarnos a este pincito, el que dice es de 5 a 35 voltios, y acá en 5 voltios. Entonces, aquí en este punto iría el conectorcito, ¿de quién? El conectorcito que viene de su pila, ¿vale? Acá vendría el conectorcito que viene de su pila. Después de esto hay que entender entonces dos cosas, primero que esta parte es su motor A y este es su motor B. Motor A y motor B, vamos a estandarizar procesos, al estandarizar procesos, ¿qué vamos a hacer? De donde esté su motor, acá viene un alambrito, una fibra de alambre y acá viene otra fibra de alambre. De esta fibra de alambre va a salir el cablecito rojo y de este va a salir el cablecito negro, estándar que vamos a usar todos en estos, en este ciclo de tutoriales. Acá viene el motorcito, también el alambre y viene el cablecito rojo y acá viene el cablecito negro en los dos motores. ¿Qué más queda acá decir? Que este pin no se debe sacar porque se está alimentando. Desde una pila, puede ser con una pila con 9 voltios, se puede estar alimentando o se puede estar alimentando pues desde otras fuentes de voltaje que máximo tengan 12 voltios, por eso no vamos a quitarlo. Como no lo vamos a quitar del integrado, vamos a empezar a manejar los controles. Entonces, este control es el en A. Si en A está desactivado, no se mueve el motor para nada. Lo mismo, si en B está desactivado, no se mueve este motor. Si en A está desactivado, no se mueve este motor, sea con los jumpers o sea desde Arduino. In 1 y In 2 van a controlar el motor A. In 3 y In 4 van a controlar el motor B, este motor. Estos dos controlan este motor y estos dos controlan este motor. A eso me voy a entrar a la etapa lógica del circuito. Entonces vamos a empezar a manejar la etapa lógica de este circuito. En la etapa lógica del circuito, como les decía, en A, In 1 y In 2. Entonces son los que voy a programar para programar mi motor, mi motor A, mi motor A, este que acabo de mover. Entonces son las estradas que tengo. Tengo en A, tengo en In 1 y In 2. Tengo en A, In 1 y In 2. Ahora en A, como decía, si siempre está en 0, sin importar lo que venga en In 1 y In 2, si siempre está en 0, el tip es que no se mueve y no se mueve. Es decir, tienen que habilitados, sea desde hardware o desde el jumper. O sea, que va a estar en 1. Si está en 1, si tú lo tienes en 1, allá pueden llegar a programar In 1 y In 2. O sea, que si In 1 llega a estar en 1 y In 2 está en 0, va a haber un movimiento de un sentido antihorario para el motor A. ¿Listo? Ahora, si In 1 está en 0 y In 2 está en 1, el movimiento va a ser horario. El anterior era, si está en 1 y In 0, va a ser antihorario. Y este si es 0 y 1 va a ser sentido horario. Bien, sentido horario y el anterior antihorario. Ahora, si In 1 está en 0 y In 2 está en 0, nunca se va a mover el motor tampoco, no se mueve, porque no hay entradas de niveles lógicos en In 1 ni en 2. Hay una entrada que si no la utilicen, puede hacer un corto, y si no tiene los diodos bien puestos, nos puede dañar el controlador. Es mejor que este estado 1-1-1 no lo use. Si quiere el modelo en sentido antihorario, debe ser 1-1-0, y si quiere ser en sentido horario, va a ser 1-0-1. Si éste lo entienden, pueden pausar el video, entender un poquito, comprender más esta tablita. Y de esta tabla, pues yo lo que hago es duplicarla, y en el siguiente, pues ya mis entradas, ¿quiénes van a ser? Mis entradas van a ser In input 3, Input 4 y en B, ¿vale? esta la copié y ya la empecé a cambiar entonces mis entradas es en B IN3 y IN4 igual que en el tablero pasado que acabamos de explicar pues si ENB está en 0 no se mueve el motor ¿quién? el motor B no se va a mover el motor B no hay movimiento en el motor B así esté IN3 en 1 por ejemplo, así IN3 esté en 1 y IN4 esté en 0 no va a moverse si ENB está en 0 ahora, si ENB si le estás colocándole un 1 lógico pero IN3 lo tienes en 1 IN4 está en 0, esto va a ser sentido horario pero si EN3 está en 0 y IN4 está en 1 va a ser movimiento antihorario ¿listo? ahora, si los dos están en 0 IN3 y IN4 el motor no se mueve así ENB esté activado como dijimos antes estado que nunca van a usar es 1-1-1 no lo van a colocar pues de esta forma creo que ya está explicado la parte lógica el sentido lógico como se debe mover este circuito esté integrado y en sí sería bueno que repasen este URL que está en el tablero de explicación de este circuito voy a hacerle una ampliación a la URL para que puedan verla en el videito le hacen un pausa y se dirigen a esta URL puente H Chill Arduino Chill L298 para distintos módulos de tecnología y se estén el botón